Chakapein dice hola estamos en un nuevo episodio de Resident Evil Code Veronica y bueno ahora pues vamos a seguir con la historia con Claire Redfield obviamente y bueno en el capítulo pasado quedamos aquí con un 6% creo de aquí hubo 8% creo que el 8% tenemos también las pistolistas, las plantistas, esto, la tinta lo cual creo que vamos a dejar la tinta aquí en este baúl para que si tengamos un poquito más de espacio y eso creo que nos puede servir en un futuro pero mejor lo voy a mantener porque puede que nos sirva eso también lo voy a mantener y que tengo que borrar esto, ahora tengo el celeste así que vamos ay que oscuro no hay sombra ¿no cierto? ya no hay sombra ya no hay sombra jajajajaja si el grido no existe, está activado no hay sombra no hay sombra no hay sombra ¿cuál es el iTN? uuuhhhhh 10 Es de la tarjeta, ¿no? A ver, chequeamos Ahí está la tecnología, chicos Ya, NTC0394 NTC se me olvidó Ya, era NTC NTC NTC03 No me acuerdo si era NTC04 o NTC04 NTC04 voy a poner Ya, era esa Si me voy a descartar ¿Dónde está por aquí? Ya creo que hay que ir aquí Ocho media Voy a pescar esto Ya sé, nos queda unemos Si, la pescamos Ya, equipamos esto Ahora sí, bitches No hay ninguna de acá, ¿verdad? Voy para acá mejor A ver si, vamos para acá Para poco ¿Cuál de las dos es? ¿Es el de acá, no? ¿O te ha cerrado? Te ha cerrado Ya tiene que ser Por acá Más pistolas Hola, ¿me ¡Alto es ¿Cómo ¿Puany? ¿Más ¿Ah bye ¿Ah ¿Qué ¿Puany ¿Ah ¿Qué ab Alexia Y el otro es Alfred Alexia Yo ya me jugué la mano de Screamer Y no es chiste Vamos a seleccionar No hay nada Mucha cosa de pavo tengo que dar la vuelta Una manivela Ok no puedo sacar eso porque Si lo sacamos Obviamente Se puede llevar eso no es cierto Se puede llevar Ufff Ya me jura que me iba a cerrar Ya No hay que No hay que hacer nada Así que nos vamos Un momento Antes déjame recargar Y terminamos Obviamente lo vamos a dejar arriba Pero mejor después Así que por mientras Vamos a tenerlas Hay que seleccionar la otra puerta la verdad Como esta por ejemplo Y esta bloqueada encima Hay escena o no? Ah no no hay escena levels Ok no hay que No hay que pensar No hay que escena o no El botón diciendo es que es 픽a Westminster esto en caso de creo que cuando voy saliendo no lo de la escena no vamos bajando bajando otra vez yo creo que cuando salvo y saliendo creo pero obvio la música de drague espero que no hayan zombies, que no estén para matar los dragues mi corazón ha sido un poquito fuerte que estaba muy cerca pero he encontrado algo gracias a tu te parece cool eh? Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it, and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. See you around, Claire. Adios. Hey, wait! Sting! Sorry si tuve que cortar el video, porque no me he acordado la combi, así que, fuck it! Igual voy a poner un pedacito de la escena completa, para cortares la parte de la escena que vieron. Así que, bueno. Ahora sí, vámonos de aquí. Cuánto quería contar que está abierta? Está cerrado, vale. Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you can lead your people to this base. I have no idea what you're babbling about. You don't fool me. I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower-level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it? My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who's... Have it your way, then? You're just a rat in a cage, anyway. Anyway, I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. I see that he's got a rat in a cage. Put this. I'm sorry. It's gone. It's supposed to be there, right? Oh, I can't enter. Good. Are we going out or inside? I forgot. ¿Qué es el puto ascendedor allá? ¿Cuánto querés apostar que los murciélagos matan? Pero obvio Pero obvio ¿Qué es eso? Una maleta, ¿ok? ¡A los pechos! ¡Un expedito de ayuda! ¡Un expedito de ayuda! ¡Dámelo! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A la pancha se va! Y así, mis amigos, vamos a ocupar la punta que tenemos Esto creo que hay que ponerlo afuera Así que... ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! Oh man, no te Buena Hay más Ah, no hay un mapa aquí Bueno Venga, mando, ¿cierto? No, no hay nada Eso es de la... Vale De momento no, eh Creo que era aquí, eh Vamos para arriba No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No voy a guardar todavía, eh Esto lo vamos a dejar No, eso se queda Voy a llamar la tita Voy a inspeccionar esta... No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada No, no hay nada El resto de tintas Las tenemos allá Así que... Vamos a seguir mirando Oh, requiere llave también La lecera Así que tenemos que ir obligatoria de abajo Y yo creo que de mal alcanzamos Así que vamos a eso A lo del submarino Y yo creo que de mal Y yo creo que de mal No hay nada Esto para abajo Ah, sí, 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 sí Ah, sí Yo, yo���ero Mi luego de eso tenemos que devolvernos al palacio y 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 no sé si para allá la verdad no, es que vuelva para el otro episodio y también cuando tenga equipado el encendedor que creo que en esta zona es clave así que vámonos vámonos de aquí ¿qué encontramos? ¡eso! ¡eso! tenemos más tinta la cual es clave ahora sí vamos a dejar ir al punto guardado y dejar el episodio hasta acá y se No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. Así que amigos, espero que hayan disfrutado. Dejen like y suscríbanse al canal si no lo están. Y activen la campanita para que en YouTube les avise cuando yo se ve un video. Así que me despido. Say goodbye.